Bueno, se viene el mano a mano de los viernes, vamos a relajar un poquito porque ya estamos... Ahí nomás, el Finde afloja con esto que afloja la temperatura y también aflojan un poco las tensiones, ¿no? Vamos a estar charlando con Samuel Tonarelli. Samuel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, me decían mucho, me conocen por Samuel, te lo gastaron al nombre, ¿no? Sí, sí. Entre los padres y las madres. Y entre los chicos. Y los chicos, ¿no? Toda la familia que siempre trabajamos. Bueno, a ver, una vida ligada, ligadísima al deporte la tuya desde chico, ¿no? Sí, desde chico. Desde chico, aparte, yo soy hijo de un deportista, de Aquiles Tonarelli, que era ciclista. Mi mamá falleció en un accidente de ciclismo, entrenando, en el 86. Él tenía 51 años. Así que yo soy de cuna de deportes. Del ciclismo, bueno, a mí me gustaba el fútbol y yo practiqué fútbol. También hice un poco de ciclismo, pero practiqué fútbol desde chico. Bueno, y tuviste tu preparación como profe, que fue lo que fue captando después toda tu atención, toda tu actividad. Yo hice el curso de profesor de educación física estudiando en Buenos Aires, conjuntamente con mi primo Javier Artime, que es el hermano de Luifa Artime. Yo soy primo hermano de Luifa y Javier. Bueno, ¿y qué es lo que más recordás de toda esta carrera que ya es larga, llevas un montonazo de años? Y muchas cosas, hay muchos recuerdos, muchos recuerdos lindos, sobre todo el contacto con los alumnos en las escuelas y también en los deportes o en las iniciaciones deportivas, porque he tenido también grupos de organización deportiva y también he trabajado en gimnasios con gente grande, con adultos, con adolescentes también. Me queda el recuerdo de, sobre todo acá hay unas fotos de los jugar que participamos este año con los chicos de instituto, y te queda la formación de grupo, que los chicos se identifiquen con vos y que estén bien. Esas son cosas que te quedan marcadas en toda mi carrera. Bueno, tantos pibes que pasan por la formación deportiva y de distintos lugares, porque te ha tocado intervenir en un montón de clubes también. Sí, sí. Estuve un montón de gente. Pero también yo, en un primer momento, cuando me recibí, trabajé en BAP, en la primera y en la cuarta división, con Aldo Riera, como profe. Y después Moreno salió campeón ese año, en primera división. Y Jorge Uguer, que era el técnico, era el profe, y también el arquero de Moreno, él me llamó a mí. Me llamó a mí para que yo sea el profe del equipo que había ganado el campeonato, y entraba en el antiguo regional, que antes se jugaban los regionales, no eran los federales, eran los regionales. Y nosotros, Oscar Melillo era el técnico, y yo el profe, y llegamos hasta la cuarta fase del torneo del interior. Nos ganó Olimpo, en la zona que Olimpo ese año ascendió, estuvo en el nacional, en el antiguo nacional. Tuvimos una muy buena, esa fue muy buena experiencia, fue la segunda experiencia, como yo como profe, y a cargo de un plantel que era casi semiprofesional, porque acá en Junín Moreno reclutó los mejores jugadores de casi todos los equipos. Y estuvimos bien, lo que pasa es que competimos con Olimpo, que Olimpo tenía jugadores profesionales. Claro, aparte hay clubes que por sí, por el tamaño de las ciudades, tienen semilleros mucho más grandes también. Sí, fue muy buena experiencia, fue muy buena experiencia. Olimpo ya tenía la experiencia de muchos campeonatos. Y decime, con toda esta experiencia, porque vos has jugado, viste jugar un montón, formaste equipos, también estuviste en las inferiores con tiempo, estuviste en las escuelitas. Sí. Estuviste, o sea, es... Estuve en inferiores, estuve en River, estuve con Boianelli y con Marcelo Viñardelo, porque yo después de Moreno, que estuve también con Darío Garrido, bueno, me fui de Moreno y me llamaron de... me llamó Boianelli y Viñardelo para River, para La Loba. Y estuve, tuvimos un tiempo, tuvimos dos años. Pero bueno, después se cortó y... pero estuvimos en formación de edición inferiores. También es muy buena experiencia. Y con toda esta experiencia que acumulaste, ¿qué le aconsejarías a los papás? A los papás que quieren que el pibe tenga una actividad deportiva, a los papás que sienten que tienen un Messi o si no es un Messi, por ahí, por ahí, en la casa. ¿Qué es lo que tiene que primar cuando vos decidís mandar a un pibe a fútbol? Y yo le aconsejo primero que, sobre todo la formación, que continúa con su formación, viste, de educación física, que es lo que tenemos que continuar, sobre todo en las iniciaciones deportivas. La educación física que se da en la escuela primaria, tiene que continuar en los espacios de clubes y de formación deportiva. Yo le aconsejo a eso y que cada profe que esté a cargo de esos chicos, los vaya orientando y conociendo el deporte. Y aparte, la formación de grupo, el trabajo con los compañeros, sentirse bien y sentirse cómodo y divertirse. Eso es lo que más yo le aconsejo a los papás. Y después, que desarrollen las habilidades. Bueno, y si hay un talento, si hay habilidad, ¿se le pasa de largo a alguien? Aunque estés en Junín, es como que no te detectan, tendrías que estar, no sé, cerca de River o de algún... Y no se le pasa mucho porque a veces... O no, no se le pasa a nadie. No se le pasa mucho porque enseguida lo vienen a ver y se enteran de que hay un chico que tiene una condición distinta y que por ahí puede jugar en otro nivel. Así que ya... Y ahora de muy chico lo están... Que yo no coincido que vaya tan chico porque yo continúo con la formación nuestra, ¿no es cierto? La formación del lado de la educación física y del lado de la parte, sobre todo, de la madurez de la persona, ¿no? Aparte de estar lejos de tu familia... Esas son cosas difíciles, sí. Son difíciles. Casualmente ahora un chico... Muchas veces por el afecto, muchas veces también por... Casualmente ahora un chico de VIP, River quiere que vaya a River, pero antes de ir a River va a ir a la academia Mascherano para que él trabaje en un medio, por ahí de otro nivel, con una competencia distinta. Pero bueno, el nene tiene... Él tiene 13 años, tiene el nene. Claro. Para mí todavía es chico, pero bueno, casi siempre... Ahora cada vez más lo están llevando de muy chicos. Está bueno que te cueste el talento, pero nadie te cuida como te cuidan en casa, ¿viste? Claro, sí, sí. Ahí es otra cosa. Es otra historia. Ahí es otra cosa. Ahí tenés que ya madurar, ¿no es cierto? Hubo ejemplos. Yo tuve dos chicos de VIP que fueron a River y bueno, y después volvieron. Estuvieron en la pensión de River y volvieron. Volvieron a Sarmiento. Uno estuvo jugando en España y ahora está en Junín. Como también muchos chicos de nuestro club de VIP que pasaron a Sarmiento y que por ahí después volvieron otra vez al club nuestro. Bueno, estamos charlando con Samuel Tonarelli, quien ha recorrido largo camino de deporte. Samuel, venís de papá deportista y tenés otra generación más que te sigue con esta locura de los deportes. Qué bárbaro, qué mella, ¿no? Porque vos tomás ejemplo de tu padre y después te tocó ser ejemplo a vos también, ¿no? Sí, y mi hijo Guido ahora está haciendo triatlón. Está haciendo triatlón y casualmente el domingo tenemos que ir a San Miguel del Monte que va a correr. Así que es una gratificación bárbara. ¿Y cómo anda? ¿Cómo viene? Bien, viene bien. Viene bien, viene bien. Está mejorado muchísimo y está muy contento en lo que está haciendo. Y después mi hija Lara, que es profe también, fue nadadora, federada y fue federada en volei. Pero fue, como yo le decía, etapa por etapa. Y mi hijo, el más chico, que estudia kinesiología en Venado Tuerto, juega al fútbol en Venado Tuerto. Ha jugado en Centenario de Venado Tuerto y ahora va a jugar en talleres, en esportivo talleres. Así que se lo pasaste ya de memoria genética. Sí, sí. Che, escuchame una cosa. Con todo esto, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, vos te tocó una familia re deportiva. Pero no es lo habitual hoy en día. Hoy en día las familias, los chicos, se han vuelto más sedentarios, más encerrados. ¿Cuesta a veces que socialicen o interactúan como antes? ¿Cómo se le busca la forma a todo esto? Y cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho que tengan un espacio libre, un espacio abierto, un espacio verde. Nosotros en las escuelas le aconsejamos a los padres que en lo posible al chico le dediquen un tiempo y lo lleven a un lugar de juego, a un lugar de aprendizaje, de una iniciación deportiva. O que lo lleven a un espacio verde para que el chico corra, salte, se divierta y, bueno, ande en bicicleta o camine, corra o juegue con un amiguito. Sobre todo para sacarlo de la casa y sacarlo, sobre todo, de la tecnología. Aparte, viste que tenemos como vidas hiperregladas. O sea, hoy en día uno si tiene que vivir la vida y llevar todo perfecto, tenés que salir un abogado sentado al lado que te vaya asesorando. Está bueno esto de poder tener juego, de poder tener una vida con algunas reglas, pero que tienen que ver más con lo lúdico y no tanto con el que se te termina el tiempo y ya tenés que probarte, y ya tenés que pasar a tal club y ya tenés que hacer esto otro. Es complicado, de alguna manera. No, no. Nosotros lo que más hincapié hacemos es sobre todo en el juego. Yo como profe de educación física, nosotros trabajamos el juego en casi todos los niveles. Y el juego es el que al chico le gusta, lo motiva, se divierte y aprende por el mismo juego. En todos los niveles, ya sea en el colegio, ya sea en una sesión deportiva, en una colonia de vacaciones, en una pileta. Pero buscamos que el chico se divierta, que esté bien, que esté contento. Claro, que vaya evolucionando, pero que también relaje un poco. Y después que gaste energía y que la incorpore también. Claro. Porque eso es parte del aprendizaje también. Sí. Hay un aprendizaje con reglas y hay otro con unas mínimas reglas que tiene que ir descubriendo él, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le gusta... Claro, ellos lo descubren. Encarar, claro. Y un chico por ahí en un lugar, en un espacio, en una placita, juega, por ahí desarrolla todas las habilidades motora y está jugando. Viste que antes en un campito entendía la ley de la gravedad, porque te caía una planta y ya estaba. Sí. Ya la aprendía. Ya la aprendía. Qué bárbaro. ¿En qué te gustaría que se trabaje en ese tiempo, en toda esta educación deportiva? ¿Qué es lo que ha visto que vos decías, bueno, me gustaría que metan un granito de arena en esto para mejorarlo? Y por ahí hacer más hincapié, sobre todo yo hablo con muchos profes, en el nivel de maduración de cada persona, que no lo aceleren tanto, que lo vayan llevando por la edad biológica que tiene, no la edad cronológica. Y lo vayan formando, sobre todo en la educación física, porque la educación física es algo importantísimo en la persona. Sobre todo en la formación motora, en la formación del movimiento, en la formación del carácter, de la personalidad, del trabajo con el par, con el amigo, con el compañero de colegio. Esas son cosas muy importantes para el ser humano. Yo pienso que eso, tenemos que apuntar a eso nosotros. Y sobre todo a la formación de grupo y que el chico se sienta bien dentro del ámbito donde se está moviendo. Porque después también se va a sentir bien cuando es adulto. Claro. Y poder disfrutar de lo que hace. O sea que yo muchas veces miro el ejemplo de Messi porque tuvo una estimulación y muy seguido por la familia y con mudanza a otro país y con tratamiento para su crecimiento y con una habilidad deportiva extraordinaria, esa fuera de discusión. Ahora, fíjate vos como el tiempo de él fue variando y la formación del liderazgo por ahí de su carácter fue más tarde, ¿no? Y lo termina descubriendo y hace cúspide ahora en este último mundial. Pero que en realidad fue algo que fue en proceso. Y hoy en día se encuentra como líder de un grupo que están todos mirando a ver qué hace. Sí, reforzó mucho la personalidad y el carácter. Bueno, esos son estamentos importantes para la persona. Claro. Y son los tiempos de cada uno, ¿no? Claro, de cada uno. Son los tiempos de cada uno. Y después me preguntaste qué encontraba yo en los grupos. Y muchas cosas muy lindas, sobre todo gratificantes. Porque yo en cualquier nivel que estoy me encuentro con... Por ahí me llevan nenes, el papá que fue alumno mío en fútbol o en un colegio o en una colonia. Entonces, vos decís, hay una identificación. Yo, aparte ya, todos te conocen la cara, ¿viste? A lo mejor no conocen tu apellido. Como decías, algunos se piensan que soy Samuel de apellido. Sí, sí. Pero te conocen. Y ahí está Samuel. Sí, ahí está. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, un gustazo el haber tenido, el haber charlado. Pasó volando. Igualmente, lo bueno que les sirva para todos, por ahí, los conceptos que yo podía... Que es por ahí lo que yo inculco en todo lo que trabajo, ¿no? Los docentes de educación física tenemos que ser formadores. Y sí. Y ustedes ven un montón de situaciones que realmente sirven como experiencia increíble. Y Dios quiera que todos la tomen. Nos cuenta siempre de cómo está el chico, o cómo está el adulto, o cómo está el adolescente. Y cómo va cambiando y va mejorando, ¿no? Bueno, Samuel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos.